La historia del descubrimiento accidental del microondas Esta historia también podría llamarse guerra, chocolate y un curioso ingeniero. Se trata de un descubrimiento serendípico, es decir, de aquellos que nos sorprenden cuando en realidad estábamos buscando otra cosa. El protagonista de nuestra historia se llama Percy Spencer y nació a principios del siglo XX en Estados Unidos. Percy tuvo una infancia muy dura, su madre murió cuando era un bebé y su padre lo abandonó, así que a los siete años tuvo que dejar la escuela primaria. Pero no se dejó amedrentar por lo que parecía ser un futuro dramático y se puso a estudiar de forma autodidacta. Luego de un breve paso por la marina, se volvió experto en comunicaciones inalámbricas y fue contratado por una compañía que desarrollaba radares militares. Un día como cualquier otro de 1945, Percy estaba trabajando en su laboratorio para mejorar la tecnología radar usando un magnetrón, que es un aparato que genera microondas. Estaba totalmente concentrado en su funcionamiento cuando de repente sintió calor proveniente de un bolsillo de su pantalón. Al meter la mano encontró que el chocolate que había reservado para comer más tarde se había derretido. Triste por el chocolate perdido pero entusiasmado con una idea, se le ocurrió hacer una prueba. Buscó unas semillas de maíz, las acercó al magnetrón y en pocos segundos las semillas se convirtieron en pochoclo, saltando e invadiendo toda la habitación. Así confirmó su sospecha. Este tipo de radiación podía calentar los alimentos en unos instantes. Percy investigaba para mejorar la industria del radar. En cambio, gracias a una barrita de chocolate y a su curiosidad insaciable, inventó el horno de microondas. El primer microondas comercial se produjo unos años más tarde. Era enorme y para su enfriado se necesitaban grandes tuberías alrededor, lo que hacía imposible su uso en el hogar. Tuvieron que pasar 20 años para que se encontrara la manera de hacerlos más compactos y económicos. Aunque al principio la gente tenía temor a este tipo de cocción, ya en 1975 las ventas eran millonarias y habían superado ampliamente las de los hornos comunes. Cultura espiral. Cultiva tu oído. Cultura espiral.